En un juzgado normal, yo he servido en varios juzgados de lo penal, que son los habituales que tramitan indultos, y es normal que al cabo del año haya que hacer mínimo en un juzgado solo del orden de 15 o 20 informes de indulto. Bueno, un indulto es una petición que hace un penado para que se deje sin efecto una condena, una pena o varias penas que se le hayan impuesto por un órgano judicial. El indulto puede ser solicitado por el propio penado o incluso por familiares o, llegado el caso, incluso por asociaciones o alguien en su favor. Lo habitual es que se lo solicite el propio penado y siempre lo se hace ante el Ministerio de Justicia. Se incoa por el Ministerio de Justicia a solicitud del penado o de alguna persona que lo haga en su favor, y el procedimiento habitual que se regula en la ley de indulto consiste básicamente en solicitar diversos informes, los informes de buena conducta, informes al tribunal, sobre todo el más importante es el que se solicita al tribunal sentenciador y también dentro del propio tribunal sentenciador al Ministerio Fiscal. También se puede dar audiencia a los perjudicados o a las víctimas para que con todas esas circunstancias y todos esos informes finalmente se dicta una resolución concediendo o no concediendo el indulto. Sí, no tengo los datos de cuántos expedientes de indulto se tramitan al cabo del año, pero deben de ser muchísimos. Es decir, en un juzgado normal, yo he servido en varios juzgados de lo penal, que son los habituales que tramitan indultos, y es normal que al cabo del año haya que hacer mínimo en un juzgado solo de orden de 15 o 20 informes de indulto. Eso multiplicamos por todos los juzgados que hay en España, pues me sale una cifra muy importante de indultos tramitados.